Capítulo 4. Saje Murano Excellence. Contabilidad Murano, entrada de asientos y asuntos predefinidos. En este capítulo veremos cómo crear pantallas de entrada de asientos que se ajustan a nuestras necesidades, donde veré solamente los campos que necesito alimentar y además en el orden adecuado. También veremos cómo a partir de asuntos predefinidos o plantillas de asientos, será más cómodo hacer asientos que, repito, habitualmente. Para ello nos vamos a ir directamente a Murano. Entramos en operativa contable, en asuntos contables y en entrada de asientos. Cuando yo voy a hacer una introducción de asientos, por defecto Murano me abre la última pantalla de entrada de asientos que ha utilizado ese usuario en esa empresa. En este caso, la última vez que se entró, se entró con este diseño de entrada, adquisiciones de entrada comunitarias. Cada diseño de entrada puede tener hasta cuatro bloques diferenciados. Un bloque de cabecera, un bloque de movimientos, un bloque de factura y un bloque de IVA. Cada bloque con sus campos correspondientes. Murano tiene una serie de diseños de pantalla ya creados y desde opciones puedo elegir otro diseño de entrada diferente al que estoy colocada. Por ejemplo, este ha sido señalos completo. Tendrá más campos. Si cojo este diseño, la pantalla se adapta con los nuevos campos que tiene cada uno de los bloques. En este caso, tengo también departamentos, secciones, proyectos por aquí que antes no tenía. El bloque de facturas es muchísimo más amplio. Si elijo, por ejemplo, este otro cargo abono como entero de importe, es un diseño de entrada mucho más pequeño. No tiene ni bloque de factura ni bloque de IVA. Será para dentro de 200 asientos que no sean facturas. Una amortización, una nómina, una transferencia o lo que sea. Vamos a ver cómo nosotros podemos crear nuestro propio diseño de entrada. Se recomienda que siempre se cree un diseño de entrada apropiado a vuestras necesidades. Cada uno necesita alimentar una serie de campos y además el orden también puede ser importante. Entonces, vamos a ver cómo se crea un diseño de entrada nuevo, eligiendo qué bloques quiero que tenga, eligiendo qué campos quiero que tenga cada bloque y viendo cómo utilizarlo después. Cerramos aquí. Los diseños de entrada. Se va a ello desde asientos contables, diseño de entrada de asientos. Desde aquí puedo modificar un diseño existente, eliminarlo, copiarlo o dar de alta uno nuevo partiendo de cero. Los diseños que están creados por la aplicación no dejan ni modificar ni eliminar. Si quiero modificar un diseño de la aplicación tendré que copiarlo previamente y luego modificar la copia. Yo en este caso os voy a enseñar cómo se puede crear un diseño nuevo empezando desde cero. Marco un diseño nuevo, le doy el nuevo nombre del diseño. Por ejemplo, le vamos a llamar mi diseño. Hay que utilizar yo en mi empresa habitualmente para meter toda una serie de campos, de ahí de asientos. Vamos a siguiente. En esta pantalla me pide los bloques que quiero que tenga ese diseño. Voy a poner los cuatro bloques. El de movimiento ni siquiera me ha dejado desmarcarlo porque es un bloco obligatorio, lógicamente. El título que le quiero dar a cada bloque. Y las líneas que quiero visualizar de IVA. En el caso de que tengamos facturas con varias bases imponibles, pues aparecerán varias líneas de IVA. Cada base imponible con su porcentaje de IVA correspondiente y demás. Yo le voy a decir que me deje visualizar hasta tres líneas de IVA. No quiere decir que si puedo visualizar una no puedo meter más bases imponibles. Podré meter más bases imponibles, pero no las veré. Tendré que moverme como con un desplegable, con una barrita de desplazamiento para poder moverme entre líneas. Dejo tres. Y siguiente. Como he marcado los cuatro bloques, me pide que aquí campos quiero que tenga mi bloque de cabecera. En este bloque meteremos los campos que van a ser comunes a todos los movimientos del asiento. En este caso, la fecha del asiento, por ejemplo, y el asiento. Podríamos informar el periodo, el diario, el canal, si puede ser común a todos los movimientos, el departamento, los campos que necesitemos. En este caso solamente voy a agregar estos dos. El título que le voy a dar a la columna y el ancho que le quiero dar también al campo concretamente. Vamos a siguiente. En el bloque de movimientos voy a informar primero el canal y la delegación. Voy a trabajar con una contabilidad analítica y necesito además poder informar en las diferentes líneas del asiento canales diferentes. Puedo hacer igual una factura de compras que vaya imputada a dos canales diferentes, parte de la base imponible a un canal y parte a otro. De esa manera me obligará a informar el canal en el bloque de movimientos, no en el bloque de cabecera. En este caso, el cargo, el abono. Habrá campos que serán obligatorios. Claro, el cargo y el abono no me dejará finalizar si no agrego esos campos. Código de concepto y comentario. Voy a agregar los dos campos. Además, el código de concepto porque realmente es que va a tener el desplegable y voy a poder ver todos los comentarios, todos los conceptos que tengo dados de alta en la aplicación. Y el comentario, que es donde va a aparecer el comentario que recoja del concepto y donde podré modificar manualmente el comentario si necesito. El ancho, pues en este caso voy a poner un poquito más ancho para el comentario. Tipo de documento, número de documento, campos que podemos agregar también al bloque de movimientos donde podemos guardar diferente información. Por ejemplo, podemos guardar en el campo número de documento el número del asiento. Por si tengo que hacer luego una renumeración de asientos, que ese campo guarde el número de asiento que tenía originalmente el asiento. O podemos utilizarlo para dar una renumeración diferente a las facturas que yo vaya metiendo, para ciertas cosas. Y en este caso no los voy a agregar. Voy a poner también detrás del comentario, por ejemplo, el importe. El importe, que no lo veía. Importe. Después del importe vamos a poner el campo emitidas y recibidas. Con esta pantalla, entrar al asiento y meteré facturas tanto emitidas como recibidas, como cualquier otro asiento también. Entonces, bueno, será importante poner este campo para decir si es una factura emitida o recibida y que vaya correctamente a los libros de IVA y demás. Poder poner también la fecha de vencimiento y la previsión para que pase en la cartera. Informaré también el número de factura, su factura número tal para proveedores. Diferentes campos. Campos libres podríamos informar. Campos de divisas, si trabajamos con divisas habitualmente, podremos agregar también. Con estos me vale por ahora. Damos a siguiente. En el bloque de facturas, pues todos los campos relacionados con las facturas. La fecha de factura, el importe, si es cliente proveedor, el nombre. Si tienes atención a las facturas, también creo que lo puedes informar desde aquí. El NIF. Diferentes opciones de factura. Por ahora, con eso me vale. En el bloque de IVA, el tipo de IVA, la base imponible, porcentaje de IVA, cuota de IVA, el código de transacción, si es deducible o no, si está excluido el 347. Bueno, los campos que necesite informar. Siguiente. Y aquí ya podría ir a ver el diseño gráfico. ¿Cómo quedaría mi diseño? Pues si tengo que modificar alguna cosa, que lo pueda modificar en ese momento. ¿Algún ancho de campo? ¿Algún nombre? En este caso me parece bien. Cierro el diseño de entrada, el diseño gráfico. Y desde aquí mismo también podremos hacer un asunto predefinido partiendo de ese diseño de entrada. Por ahora no voy a hacer por aquí, simplemente voy a finalizar la entrada de asientos. El diseño de entrada de asientos. Y ahora cuando vaya a meter un asunto contable, desde el menú opciones, podré seleccionar el diseño de entrada que yo acabo de crear. Mi diseño. Además, este diseño que yo he creado es común a todas las empresas. Yo lo he creado en la empresa de demostración, pero si me cambio de empresa, me coloco en otra diferente, veré también el diseño. Es compartido. Si acepto, tendré los campos que yo he informado y en el orden en que lo he hecho. El canal de la delegación al principio y el bloque de movimientos. El bloque de IVA con tres líneas. Donde puedo informar tres bases imponibles y ver las tres bases con las tres cuotas en cada momento. Bueno, pues ya tenemos nuestro diseño de entrada creado. Lo grabamos. Los diseños de entrada los puedo utilizar tanto para la entrada de asientos como para la consulta de asientos. Yo en este caso estoy utilizando la entrada de asientos, pero es verdad que si me voy a consultar asientos, voy a consultar todos los asientos de este ejercicio, por ejemplo. Si aceptamos, me aparecerán todos los asientos con el último diseño de entrada que se ha utilizado en la consulta de asientos. En este caso, asientos generales completo. Desde opciones, también puedo seleccionar un diseño de entrada diferente. Si elijo mi diseño, lo veré así. Con su bloque de factura, con su bloque de IVA. Puede ser igual que para consultar asientos, el diseño de entrada que yo quiero utilizar puede ser diferente. Igual la consulta de asientos me conviene verla mejor sin bloques de factura ni sin bloques de IVA. Bueno, puedo cerrar aquí. Me vuelvo al diseño de entrada de asientos. Voy a copiar el diseño que acabo de hacer ahora. Y le voy a dar un nuevo nombre. Voy a poner mi diseño, pero para consultas. Finalizo. Y este diseño ahora lo voy a modificar. Le voy a decir que este diseño que voy a utilizarlo para consultar asientos, no quiero que tenga ni bloque de IVA ni bloque de factura. Habrá campos obligatorios que tendré que agregar entonces al bloque de movimientos. Ni siquiera bloque de cabecera tampoco. La fecha y el asiento tendré que introducirlos en bloques de movimientos también. Solamente quiero que tenga bloques de movimientos. Por ejemplo, la fecha la pasaría a la derecha y el asiento también. La fecha la pondría, la subiría arriba del todo. Y el número del asiento también. Justo detrás de la delegación. Lo pondría así. Bueno. El campo cliente proveedor lo pondríamos también por aquí. Siguiente. Siguiente. Veríamos el diseño gráfico. Quedaría así. ¿Vale? Pues ya finalizo. Tenemos ya entonces un diseño de entrada diferente que en este caso voy a utilizar para consultar asientos contables. Voy a consultar asientos. El último que utilicé fue mi diseño. Pero en este caso voy a cambiar. Me voy a ir a opciones a seleccionar el otro diseño que acabo de crear para consultas. Y lo vería mejor así. Así veo la fecha, el canal, la delegación, el número del asiento. En lo que hay de movimientos todo seguido. Y veo mucho más grande esta información. Puedes portar a Excel todo esto en este momento. Mucho más la rejilla completa. En una misma rejilla toda la información. Si entro en la entrada de asientos, entraré en mi diseño. Y si entro en la consulta de asientos, entraré directamente en mi diseño consultas. No voy a entrar ya ahora. Bueno, ya tenemos creados entonces diseños de entrada. Lo que voy a hacer ahora es, a partir de esos diseños de entrada, crear asientos predefinidos. O ver asientos predefinidos que ya tiene creados Murano. Ver cómo están configurados. Ver cómo se ejecutan. Y luego ya crearé los míos. Vamos a ir a asientos contables. Y nos vamos a ir a diseño de asientos predefinidos. Igual que nos pasaba con los diseños de entrada, Murano también tiene creados una serie de asientos predefinidos. Cada asiento predefinido está basado en un diseño de entrada. Yo por aquí ahora tengo como dos bloques diferenciados. Mirad, este bloque de aquí arriba, diseño de entrada. Y este bloque de aquí abajo, para el diseño de asientos predefinidos. Si yo primero elijo un diseño de entrada, aquí me aparecerán solamente los predefinidos que están hechos con ese diseño de entrada. Si yo elijo primero aquí, si yo pincho aquí, veré todos los predefinidos que tengo. Entonces, estos son los que tienen que creados Murano por defecto. Y si elijo uno de ellos, me dirá de qué diseño de entrada parte. Vamos a ver primero, por ejemplo, el de facturas contado. Tiene un predefinido hecho para facturas contado. Para que sea mucho más cómodo meter una factura contada en la aplicación. Con valores ya puestos por defecto en los movimientos. Vamos a entender primero cómo está configurado. Vamos a ejecutarlo. Seleccionamos el predefinido. Aceptamos. Este predefinido parte de un diseño de entrada que se llama asientos generales con IVA. Además, hemos entrado antes en él. Hemos visto que tenía cuatro bloques. Dejamos así. Y lo que voy a hacer es decirle que lo voy a modificar. Aunque realmente no me dejaría modificar porque los predefinidos que están creados por Murano no dejará modificar. Pero nos dejará ver cómo está creado. Vamos a siguiente. Bien. En el bloque de cabecera tiene los campos que tenía el diseño de entrada del que parte. Bien. Y como tipo de entrada tenemos tres opciones. Tenemos tipo de entrada automático, manual estándar o manual cursor al final. Se refiere a que cuando yo ejecute el asiento contable, la aplicación hará una cosa u otra dependiendo del tipo de entrada que tenga cada campo informado. Si yo pongo que el tipo de entrada es automática, al ejecutar el predefinido, el puntero no parará en ese campo. Seguirá hacia adelante y le pondrá el valor que esté informado aquí por defecto. Si está vacío o si tengo un valor informado fijo, pondrá el valor informado. Pero no para. No me deja modificar. No para en ese campo para que lo pueda modificar. En este caso tenemos como manual estándar tanto el canal, como el diario, como el asiento y como la delegación. Parará en todos estos campos para que yo pueda modificar. Simplemente pongamos manual estándar, hace una parada para que yo pueda modificar el valor de ese campo. Podría incluso poner también un valor que me propondrá ese valor por defecto, pero me dejará parar para que ponga otro valor diferente. Y manual, cursor al final, elegiríamos cuando el cursor quiero que pare al final del valor que tenga asignado este campo para que yo termine de completar la información. Luego veremos algún ejemplo. Entonces, el bloque de cabecera tenemos. Vamos al siguiente bloque. El bloque de movimientos. El bloque de movimientos tiene cuatro líneas creadas y cada línea tiene unos valores. Vamos a pensar en una factura contado. ¿Cómo introducimos nosotros una factura contado en la aplicación? En la entrada de asientos de contabilidad. Primero, cuando introducimos una factura, siempre empezamos por la cuenta del cliente. Se supone que esté predefinido, lo vamos a ejecutar para meter facturas contados de diferentes clientes. Entonces, en la cuenta de cargo me pone que el tipo de entrada tiene que ser manual, cursor al final. Parará al final del prefijo del cliente para que yo termine de poner el cliente del que se trate. Bueno, en abono automático no hará ninguna parada, no pondrá nada. El concepto, me pone en el comentario el concepto 5. El concepto 5 sería el de nuestra factura número tal. Un concepto que tendrá que dar un murano en datos maestros, que será nuestra factura número, el que sea. El importe también manualizado me da bien parar aquí. Para que yo ponga el importe, no hay ningún importe informado en valor, pondré cada vez un importe diferente. Y el tipo de factura emitido, todo automático, o sea, que únicamente parará aquí al final del cliente y aquí para que introduzca el importe. En la segunda línea, se supone que al poner ya que es una factura emitida, calculará el IVA repercutido con la cuenta de IVA que tenga el formato del cliente y demás. En la cuenta de abono, lo llevará todo a la cuenta 7, a la genérica. Fijaros que aquí tipos de entrada todos son automáticos, ni siquiera va a parar en esta línea. En este movimiento, en la segunda línea, ni parará. Y en comentario, hay una cosa diferente hasta ahora, que pone que hay una fórmula informada. O sea, el valor puede contener un valor fijo, como en este caso, pues el 7 que tenemos aquí, 7 puntos para poner la cuenta 7000. O puede tener una fórmula. Vamos a ver qué es esto de la fórmula. Para poder ver bien grande la fórmula, me vengo aquí a generar fórmula, que simplemente es un generador de fórmulas. Una fórmula podemos hacerla con valores de tipo texto o con valores numéricos. Si estoy en un comentario, la fórmula, el comentario es un campo de tipo texto. La fórmula tiene que ir con campos de tipo texto. Podré unir textos. Si estoy en un campo importe, ahí también en un importe puedo ponerle una fórmula. Y esa fórmula tendrá que ir con campos numéricos. Pues sumame el importe de esta línea con el importe de esta otra, multiplicarlo por 100, divídelo entre 8. Las fórmulas pueden ser numéricas o de tipo texto. En este caso, como estamos en comentario, de tipo texto. En las fórmulas de tipo texto, los textos que yo introduzca tienen que ir entre comillas. Esto es un texto fijo. Ventas Fact es un texto fijo. Va entre comillas. Y está unido, está concatenado a un valor que recoge de este campo. Va al campo factura de la línea 1, mira lo que hay en ese campo y lo pone aquí. Como un texto. Lo une a la palabra cliente y lo une a la cuenta de cargo de la línea 1. En realidad, el comentario, si yo lo quiero poner, sería comillas. Ventas. Para ponerlo exactamente igual. Comillas. El más lo podría poner yo directamente. Y ahora tendré que buscar el campo factura. Aquí en datos tengo todos los campos de la entrada de asientos. Puedo coger el que necesite. En este caso, tengo que coger el campo factura. Tendré que buscarlo. Lo voy a ordenar. Campo factura, ¿de qué línea? Yo tengo cuatro líneas en este predefinido. Me va a mirar lo que hay en el campo factura, pero ¿de qué línea? De la línea 1, que es la que está la factura. Al hacer doble clic, pasa arriba. Y esto va unido a otro texto, que es la palabra cliente. Como es un texto fijo, va entre comillas. Y va unido a la cuenta de cargo de la línea 1, al cargo de la línea 1. Doble clic. O sea, para ponerlo yo, sería hacerlo así. Ya veis que es lo mismo. Y esto, en realidad, cuando se ejecute el predefinido, quedará como ventas fact 1, cliente, 430, 00001, lo que sea. Bueno, pues podemos entonces coger datos que son los campos de cualquiera de las líneas del asiento. Podemos utilizar funciones también. Dentro de una fórmula podemos utilizar funciones. Esto se puede complicar hasta donde queráis. Funciones de cálculo, como en Excel, que podemos utilizar funciones, pues aquí también. Hay un montón de funciones. En la parte inferior ya nos dice qué criterios tenemos que informar, qué es lo que hace la función. Funciones de cálculo, funciones de contabilidad, que en cualquier momento nos puede informar el debe, el descuadre o el haber del asiento. Y también tengo operadores para poder trabajar dentro de las fórmulas. Operadores alzanuméricos, que en este caso he cogido este operador. El más o el menor, o el menor igual, el diferente, el igual. Valores numéricos, operadores numéricos. El importe de la línea 1 entre 2, entre 2, más 8. O si el importe de la línea 1 es menor que tal, cualquier operador numérico por aquí, o todos. Bueno, pues con estas opciones podemos hacer diferentes combinaciones para poder crear mi fórmula. En este caso, bueno, pues esta formulita es una fórmula sencilla que lo único que hace es unir textos, textos fijos como este y como este, con valores que recoge de alguno de los campos de la entrada de asientos, como el número de factura o la cuenta de cargo. Para poder crear un texto entero, que es el comentario de esa línea. En este caso, el importe de asientos coge el descuadre. Esta es la factura contado. La primera línea es la línea del cliente. La segunda línea es la de la venta de mercaderías. Tercera línea. Recordamos que es un asiento predefinido hecho para ejecutar una factura contada. Entonces, con la cuenta de cargo de la tercera línea ya, sería la cuenta de caja. Todo automático también. Lo lleva a la cuenta de caja directamente. Comentario. También es una fórmula parecida a la de antes. Vamos a ver. Texto fijo, más el número de factura, más la palabra cliente, más la cuenta de cargo. Parecida a la de antes. El importe de asiento. También es una fórmula que en este caso lo único que está haciendo es coger el importe que encuentra en la línea 1. Para poder hacer eso, a medida de aquí a datos, a buscar el importe, doble clic en línea 1 y lo pondría ahí. Coge el importe que encuentra en la línea 1 del asiento. Que sería realmente el importe de la factura, claro. También todo tipo de entrada automática. Y la cuarta línea, pues parecida. Coge en la cuenta de abono la cuenta de cargo de la línea 1. Sería la del cliente, ¿no? La factura de contado. En la primera línea está puesto el cliente de la factura. Pues en la última línea, el cobro de la factura tiene que poner en la cuenta de abono. El comentario parecido. Un texto fijo. Cobro factura más lo que encuentre en el campo factura de la línea 1. Cobro factura 1, o la que sea. Y el importe también, el importe del asiento de la línea 1. También todo automático. Es decir, de las cuatro líneas que tiene este asiento predefinido, la cuarta está automático, la tercera está automático, la segunda está automático. Y en la primera solamente parará al final del cliente y en el importe nada más. ¿Vale? En los demás bloques, en el bloque factura, en el bloque de IVA, no está modificado nada. Está todo puesto tipos de entradas automáticas. Tampoco parará en esos bloques. Bueno, cerramos. Hemos visto ya cómo está creado este predefinido para facturas contado. Vamos a ver cómo se ejecuta este predefinido. Vamos a entrar al asientos. Vamos a opciones y a seleccionar un asiento predefinido. De los que hay, he visto cómo estaba creado este. Elegimos facturas contado y aceptamos. Este se basaba en este diseño de entrada. Por eso partían todos estos campos en cada uno de los bloques. Y además hay cosas hechas. Paraba en la fecha. Porque el tipo de entrada de la fecha era manual estándar. Me proponen la fecha de trabajo, pero yo puedo cambiarla. Y voy pasando con intros. En el período, el período ponía automático, no paraba. Paraba en el canal para que yo pudiera informar un canal. Intro. Paraba en la delegación. Paraba en el diario. Y ahora ya tiene que parar al final de la cuenta de cargo y en el importe. Lo demás tiene que ir todo automático. Al final de la cuenta de cargo. Tengo que saber el código del cliente. Paraba en el importe. Vamos a poner que son 120 euros. Ya ponedos una factura emitida. El comentario ponía el 5, ¿recordáis? Si le doy un intro, no paraba en ningún sitio más. Entonces, me ha puesto, me ha tenido el asiento, me la ha llevado a la cuenta de caja a los 120 euros. Me cogía el importe de la línea 1. Aquí me cogía la cuenta de cargo de la línea 1. Aquí cogía el importe de la línea 1. Me calcula el IVA repercutido. Y el descuadro lo lleva a la cuenta de venta de mercaderías. Pues bueno, ya habéis dicho que es muy fácil, ha sido muy fácil la introducción de una factura contada directamente desde aquí. El comentario ha dejado el 5 porque posiblemente en esta empresa el comentario 5 no esté informado. Vale, no quiero un asunto nuevo ahora. Vamos a guardar esto y vamos a comprobar que realmente el comentario 5 no estará informado. En los conceptos, aquí no tengo comentario número 5. Por eso no he sido capaz de poner nada. Bueno, pues ya hemos visto cómo está configurado este predefinido y cómo se ejecuta. Vamos a ver otro. Antes de empezar a crear un predefinido nuevo desde cero, vamos a ver cómo está otro de los que tiene creados Murano. Vamos a diseñar los predefinidos. Vamos directamente por aquí y vamos a ver cómo está creado uno de amortizaciones. Tengo un predefinido para meter las amortizaciones. Este predefinido parte del diseño de entrada de cargo, abono, comentario e importe. En este diseño de entrada ya hemos entrado también antes. Era el que no tenía bloque de factura ni bloque de IVA. Bueno, pues para meter una amortización me vale con este diseño de entrada. Tenía muchos menos campos. Vamos a ver cómo está creado. La cabecera, sí tenía cabecera. Y para en la fecha, en el canal, en la delegación y en el diario. Para que pueda modificarlo. Vale. En la siguiente pantalla, que es la de movimientos ya, tiene una única línea. Solamente una línea para meter las amortizaciones. Pero, ¿qué pasa con esta línea? Que tiene una cosa especial. Que está marcada, que es repetitiva. Que se va a repetir tantas veces como yo le diga. En la cuenta de cargo, 68. En la cuenta de abono, 28. Solamente el prefijo. Manual, cursor al final, para que yo ponga la terminación de cada una de las cuentas. El importe manual estándar. Y el comentario automático. Pone un valor concreto, amortizaciones, pero ni siquiera va a parar para que pueda poner nada. Es así de sencillo. Tendré yo que ir informando las diferentes amortizaciones. Lo que voy a amortizar cada vez. Puede ser una línea, dos, tres, cuatro, las que sean. Porque es repetitiva hasta que yo le diga. Y no tiene más bloques. No tiene ni bloques de factura ni bloques de vida. Por lo tanto, ya sería finalizar. Como es un diseño, un predefinido que está creado por Murano, no me dejará modificar. O sea que, bueno, voy a cerrar. Y vamos a ver cómo se ejecuta este predefinido concretamente. Me voy a la entrada de asientos. Igual que antes, me voy a ir al menú opciones a seleccionar asiento predefinido. Voy a elegir las amortizaciones. Aceptamos. Y ya veis que el diseño de entrada cambia radicalmente. En la fecha, paraba en la fecha. Paraba en el canal, paraba en la delegación y paraba en el diario. Y ahora ya, aunque era una única línea, pero desglosan dos. Era un movimiento doble. Por lo tanto, desglosan dos. Cuenta de cargo. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a llevarlo a la genérica. Y aquí sí que voy a llevarle, por ejemplo, a esta. Pongo el importe. Y ahora, cuando doy un intro, como en la línea repetitiva, tiene que repetirse de nuevo. ¿Veis? El red me propone. Volvo a llevarla a la genérica, pero aquí voy a llevarlo a esta otra cuenta. Y así, otra vez. Pongo el importe. Y como ya no quiero que repita más veces, desde el menú predefinidos arriba, desactivamos la línea repetitiva. ¿Veis? El momento que desactive, terminará el asiento. No quiero un asiento nuevo. Simplemente quiero ver el asiento que acabo de hacer. Bueno, pues una cosa diferente, marcar una línea repetitiva para que pueda repetirlo tantas veces como quiera. Bueno, pues ya hemos visto dos asientos predefinidos que están creados por Murano. Hemos visto cómo están creados y cómo se ejecutan. Ahora lo que vamos a ver es la creación de un predefinido nuevo, partiendo de cero. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con un asiento de nóminas. Yo normalmente hago todos los meses un asiento de nóminas. Las cuentas de cargo, las cuentas de abono se repiten habitualmente, pero cambian cosas, cambian los importes. Puede cambiar el comentario porque cada vez será un mes diferente. Y no quiero partir de ninguno que ya tiene creados Murano, que sí que tiene uno de nóminas, pero bueno, igual no se adapta a mis necesidades. También podría copiarlo y modificar la copia. Pero bueno, en este caso voy a crear uno desde cero. Me voy a asientos contables. Me voy a diseño de asientos predefinidos. No me deja elegir un diseño nuevo, un asiento predefinido nuevo, porque primero tengo que elegir de qué diseño de entrada quiero partir, de qué campos quiero partir. Vengo aquí y le digo, a ver, para crear un predefinido de nóminas, pues con este diseño me vale. No necesito bloque de factura, no necesito bloque de IVA. Con este diseño me vale. Aceptamos. Entonces, ahora ya sí, me dejará crear un nuevo predefinido partiendo de ese diseño de entrada. Ámbito, para todas las empresas o solamente para la mía, para la empresa activa, para esta o para otra empresa que elija en la parte inferior. Bueno, yo quiero para todas. Quiero que este diseño que yo voy a crear ahora me sirva para cualquier empresa, que aparca en cualquier sitio. A partir del 2016. Bueno. Y voy a poner mis nóminas. ¿Vale? Bueno, este diseño, o sea, este asiento predefinido que estoy creando ya ahora, ya sí que lo podré modificar o eliminar cuando necesite. Bueno, le doy al siguiente. Bloque de cabecera. Como empezó desde cero, todos los tipos de entrada son automáticos. ¿Dónde quiero que pare? Cuando yo ejecute este predefinido me gustaría que pasase una fecha, para que pueda poner yo una fecha concreta. Me propondrá la fecha del asiento, la fecha de trabajo, pero yo puedo poner una fecha diferente. Quiero que pare. Por lo tanto, el tipo de entrada manual estándar. El periodo no, automático, que en base a la fecha me ponga el periodo que corresponda. Canal, delegación, pues delegación vamos a poner automático. Vamos a poner manual estándar, que me permita parar para que yo pueda elegir la delegación en la que voy a imputar, en este caso, esa nómina concreta. El asiento que me dé el número que corresponda, al que sea, y ni siquiera me va a parar, ni siquiera voy a poder modificar el número de asiento. Y el diario tampoco. Solamente parará en la fecha y en la delegación. Siguiente. Tenemos que empezar a configurar todas las líneas de la nómina. Vamos a empezar a pensar cómo sería nuestro asiento de nóminas. La primera cuenta, la de cuenta de cargo, sería la 640. Pondríamos así, automático, porque el valor es un valor fijo. Siempre la genérica 640. En abuelo, nada. En importe de asiento quiero parar. Manual estándar. Y en comentario le voy a decir manual cursor al final y que el valor del comentario, en este caso, sea nóminas del mes y que el cursor pare ahí para que yo pueda terminar y poner enero, febrero, marzo, el mes que sea. Primera línea configurada. Ahora necesito dar de alta una segunda línea. Voy aquí para crear una segunda línea. O desde aquí también se podría hacer insertar línea. La segunda línea. La 642 también automático. En el importe parará también. Y el comentario quiero que sea exactamente igual que el de la línea 1. Como ya en la línea 1 habré puesto yo el nombre del mes, nóminas del mes de junio. Bueno, pues aquí en este caso quiero que me coja el comentario que haya puesto en la línea 1, que lo copie. Y eso es una fórmula, ¿no? Voy a generar fórmula. Y le digo, pues cógeme el comentario de la línea 1. Línea 1, doble clic. Aceptamos. Y ya tenemos. Ya me pone él que es una fórmula. Perfecto. Tercera línea del bloque de movimientos para una entrada de nómina. En la cuenta de abono pondremos la cuenta de Hacienda. Automático, siempre esa cuenta. Importe también manual estándar, que pare, para que pueda poner el importe de manera manual. Y el comentario, pues también de la línea 1. Generamos fórmula. Datos, comentario, doble clic en línea 1. Aceptamos. Y ya tenemos tres líneas. Cuarta línea. La cuenta de abono. La seguridad social. Siempre la misma cuenta. Importe manual estándar. Lo mejor cuando estemos configurando un asunto predefinido es tener un papel al lado, pues el asiento que quiero crear e ir mirando cada línea, como qué tipo de entrada quiero que tenga cada campo. Que quiero que pare, que quiero que no pare, que quiero que el curso se pare al final. Así lo voy a ver más claro. Comentario, también va a hacer una fórmula, que es la línea 1 también el mismo. Que me coge el comentario de la línea 1. Y por último, la última línea, la quinta, que va a ir a la cuenta del banco, por ejemplo. Vamos a poner la genérica. Importe, en este caso, quiero que coja el descuadre del asiento o que me haga la operación el importe de la línea 1, más si le importe de la línea 2, más si le importe de la línea 3 o que me coja el descuadre directamente. Générame fórmula, coge una función de las de contabilidad, el descuadre, doble clic y aceptar. Pues en este momento, que es la última línea, me coge el descuadre que tenga el asiento en este momento. Y el comentario también, pues el mismo, el comentario de la línea 1. Tenemos ya las cinco líneas creadas. No tengo ninguna línea repetitiva. Pues finalizamos. Me puede pasar, sobre todo al principio, que cuando yo cree un asiento predefinido, a la hora de ejecutarlo, vea que falle algo. Alguna cosa, pues no habré configurado bien, para cuando no tiene que parar o al revés. Entonces, bueno, pues siempre se puede ir al predefinido, buscarlo y modificarlo. No pasa absolutamente nada. Habrá que venir a modificar, habrá que buscar el asiento que voy a modificar e ir pasando por el asistente otra vez y modificar lo que necesite. Yo no lo voy a modificar por ahora. Vamos a ver si funciona correctamente. Vamos a ejecutarlo. Vamos a la entrada de asientos. Vamos al menú opciones, a selección asiento predefinido. Selecciono el de mis nóminas que acabo de crear ahora. Paraba en la fecha, para que yo la pudiese modificar. 30 del 6. Paraba en la delegación, para que pudiese informar una delegación. Paso con intro y ya en los demás campos de cuenta, cargo de cuenta, no paraba ninguno, eran todos automáticos. Paraba solamente en los importes. El comentario manual cursó al final. Nómina del mes de junio. Intro, paraba en el importe. Intro, paraba en el importe. Intro, paraba en el importe. Y cuando dé un intro ahora, ya tiene que terminar el asiento, no paraba en más sitios. Aquí tenía que coger el descuadre y aquí tenía que completar con el comentario de la línea 1. Vamos a ver. Efectivamente, me ha hecho el asiento correctamente. Me ha completado toda la información. Me ha cogido el descuadre del asiento y me ha terminado el comentario. No quiero asiento nuevo. Voy a guardar este. Y ya tenemos un predefinido hecho por nosotros mismos. ¿Qué podemos ejecutar? Todos los meses si necesito. Pensar en esos asientos que repetís habitualmente y crear un predefinido para que la introducción sea más ágil. Si todas las semanas, el viernes, meto todas las entradas de gastos, todos los tickets, todo ese tipo de asientos que al final son unas cuentas concretas, son los valores determinados o el comentario se repite, intentar agilizar un poco esa tarea para que sea mucho más cómodo y más rápido la introducción. También, para finalizar ya, deciros que estos asientos predefinidos que he metido por aquí, que he creado desde el menú principal, nosotros también tenemos una opción que me permite crear asientos predefinidos de manera automática. Si yo ya tengo un asiento creado, en este caso, por ejemplo, este mismo, cualquiera, un asiento creado que es susceptible de crear un predefinido, porque este asiento, lo repito muy habitualmente, pues le puedo decir a Murano que haga lo que pueda. O sea, que desde opciones, cree automáticamente el asiento predefinido a partir de este asiento que ya está creado de manera manual. Me dirá que cómo quiero que se llame. Pues en este caso, bueno, pues si no, no sería correcto. Bueno, en realidad, tampoco igual no tengo bloque de factura ni bloque de IVA aquí, pero bueno, vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, pues factura de venta, factura, venta. Si quiero mantener los importes, los canales, las delegaciones, voy a mantener canales y delegaciones, pero no importes. Esto lo mantendrá. Aceptamos. Entonces, me habrá creado un predefinido a partir de ese asiento en el que estaba colocada. Vamos a ver qué es lo que ha hecho. Me vengo aquí a buscarlo. Es este. Ahí le ha puesto ámbito solamente la empresa de demostración. Es la empresa en la que estoy colocada nada más. Siguiente. Aquí, la fecha, puesto manual de stómar, parará, pero le ha puesto un valor concreto. Siempre me propondrá esta fecha. Canal de delegación mantiene el valor. Todo automático. En la siguiente pantalla, la cuenta de cargo pone siempre esa. Manual estándar, pero pone siempre esa. Aquí, comentario pone esto. Bueno, pues hace más o menos lo que él considera. En la segunda línea pone la cuenta de abono, el comentario igual que la anterior. Ahora, yo aquí debería modificar lo que me interese. Si aquí, en la primera línea, no quiero que ponga este comentario, solamente quiero que ponga esto, bueno, pues lo dejaríamos así. Me dejaría modificar cualquier cosa. O esta cuenta, pues en vez de poner así, pongo solamente la 430 y en vez de manual estándar, manual cursor al final para que yo pueda poner la terminación del cliente. Bueno, sería la cuestión de ir modificando lo que sea. Pero bueno, al final, cuando tenemos igual un asiento muy largo, con muchos movimientos y cada movimiento tiene una cuenta de cargo de abono que quiero mantener y tal, pues igual es cómodo. Bueno, estando en el asiento colocados, automáticamente creación automática de asiento predefinido. Me crea el predefinido y luego ya modificaré lo que necesite. Igual es menos engorroso que hacerlo desde cero. Ahí ya depende de lo que queráis hacer. Como cualquier predefinido que yo crea me dejará modificar, no hay ningún problema. Bueno, pues hasta aquí el diseño de entrada de asientos y el diseño de asientos predefinidos que siempre tengo que hacer a partir de un diseño de entrada. Gracias. 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 Gracias.